La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que al término de la reunión de gabinete legal, esta que le preguntaba al procurador, hubo una reunión a la que se convocó al gabinete legal, también fue el gabinete ampliado, la convocatoria la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó a integrantes a formar equipos de trabajo con el objetivo de analizar el posible impacto económico que tendrá la pandemia del coronavirus, epidemia en México. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, Varela, aseguró que no estuvo en la reunión, porque nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como no hemos decidido nada, no le puedo comentar nada. ¿Cómo lo de los equipos de trabajo? No lo entendí, perdón. Vamos a formar equipos de trabajo. ¿Para qué, perdón? Para el análisis. ¿Del impacto del coronavirus en las próximas dos semanas o cómo estaría planeado? No lo sé todavía, mañana nos van a dar la información. ¿Habrá algún estudo económico para las empresas que tengan perdidas? ¿Habrá algún estímulo económico? ¿Se ha pensado? No, todavía no. Bueno, ella fue la secretaria de Economía y cuando entrevistaron al secretario de Salud, pues bueno, dijo, no, yo no estuve en esa reunión.